Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal. Sigue siguiéndonos. Demet Özdemir, quien es uno de los actores más populares del último periodo y se comprometió con O? Uzan Kos al dar el primer paso hacia el matrimonio el domingo pasado, fue visto el otro día. Demet Özdemir, cuya ceremonia de compromiso con O? Uzan Kos estaba en la agenda, dijo, cuando, dejamos atrás una hermosa emoción, un día especial. Ahora estamos nuevamente en un ritmo de trabajo intenso. Seguimos trabajando sin disminuir la velocidad cuando hablamos de O? Uzan conciertos y mis tiroteos. La actriz de 30 años, quien dijo que vino al centro comercial por negocios y se observó bastante feliz, llamó la atención sobre el intenso interés de sus fanáticos extranjeros. ¡Gracias! ¡Gracias!